Muchas gracias. Bueno, a ver si se acuerdan de este tema. Ya despiértate, nena, sube al rayo al fin. Ya despiértatela, sube al rayo al fin. Y así verás lo bueno y dulce que es amar. Ya despiértate, nena, sube al rayo al fin. Ya despiértate, nena, sube al rayo al fin. Y así verás lo bueno y dulce que es vivir. ¡Suscríbete al canal! Y así verás lo bueno y dulce que es vivir. Y así verás lo bueno y dulce que es amar. Y así verás lo bueno y dulce que es amar. Y así verás lo bueno y dulce que es amar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!